¡Gracias! 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 Se va acercando a la Tribuna Oficial y el Colegio Particular, Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Gracias! 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 Hace 44 años nació por nuestro ficción el Colegio Particular, Nuestra Señora de Guadalupe. institución educativa que al amparo de la sensibilidad docente de sus fundadores y directivos se puso al servicio de la niñez y juventud estudiosa de esta parte del Perú. Hoy, bajo la dirección del insigna y pedagogo, señor Freddy Talavela Soto, quiso Dios que el Benjamín de los Colegios de la Equipa de aquel entonces llevar al nombre...